Bueno Muy bien ¿Cómo estamos? ¿Crees que podremos mostrar algo de Parenting? Sí, ahora Para exporto Esto así lo integro también a la escena Para que vean cómo lo vamos a integrar Y ya está Ahí está, exporto como VJ Y voy a abrir un archivo nuevo Ahora tengo alguna escena armada En la que trabajé yo en su momento No se puede, no ordena alfabético esto Ahí está Ah, no, ahí está Para que también vean más o menos una escena ya un poco más compleja Bien, yo tengo esta escena Tengo acá Los renders mientras carga Tengo esta escena Tengo renders Esto es en Eevee Por ejemplo También para que vean la diferencia Y esto es en Cycles Las luces están configuradas igual No, en su momento no cambié nada Entre un render y otro Por eso acá se ve más oscuro Las luces acá se ven más fuertes Están hechas con la misma intensidad Está hecho prácticamente igual Y bueno, saqué varios renders Desde distintos ángulos de mi escena Ahora vamos a ver bien Cuando se define A abrir Esto es porque estoy compartiendo y todo a la vez Y bueno, pobre compo Sí, hay que Tenerles paciencia sobre todo en Cycles Sí, igual creo que ya tengo La tuya Silvia ahí Sí, sí, ahí está Tiene textura y un montón de cositas Vamos a cerrar acá abajo Esta es la escena que mostraba recién Con los renders Vamos a dejarla así en la vista material Si no, esta es la vista En Eevee Que ahora, este está hecho con el Eevee anterior Así que no sé cómo se verá con este Eevee exactamente Pero bueno, más o menos Se tendría que ver similar Pero bueno, no es el punto ahora tanto En las texturas y eso Sino En la configuración De la escena Yo tengo este pasillo Use las herramientas que conocemos todos Use Bull para las Para las puertas, por ejemplo Para hacer la ranura acá arriba Use Array Que después lo apliqué Para poder modificar cada puerta por separado Había puesto también un mirror Para despejar los cables Y las paredes en su momento también Use instancias para generar las piedritas Que es algo que vamos a ver más adelante No es que puse una por una de las piedritas Sino que simplemente hice una Y por medio de unas cositas Se hizo una repetición automática Puse curvas para los cables Etcétera Detalles a tener en cuenta Al momento de trabajar En escenas complejas también Que es lo que van a tener que hacer más adelante Tener una resolución No necesariamente súper fuerte De vértices En objetos que no lo necesitan Porque yo por ejemplo Veo acá y lo veo todo muy bien Todo suavizado Nada raro Pero por ejemplo si le hago zoom Veo acá esto Ni siquiera tiene Shade Smooth Se le ven los vértices Por ejemplo ahí No tiene un subdivision surface fuerte Ni nada Porque no lo necesita Esto tampoco Tiene una geometría bastante básica Y acá Y con el zoom En su cámara normal Donde yo ubiqué la cámara Son detalles que No se ve Eso que tiene una geometría básica Que se ve medio cuadrado Y eso Reduje la cantidad de vértices Para que la escena en sí sea Menos pesada Y se pueda trabajar De manera más optimizada Ahora bien El tema de Parentar objetos Que son cuestiones Que ya estuvimos Hablando antes Y armando Y armar colecciones Yo por ejemplo Tengo en mi escena Si vamos acá Al overlay Al logliner Tengo las colecciones Donde tengo Colección donde está la cámara Después tengo una colección Donde están las puertas Otra colección De pasillo Donde tengo Distintas colecciones También Y acá Fui muy inteligente Y le puse Nombre a todo Porque como verán Son muchos objetos Entonces todo Tiene que tener su nombre Porque si no Me hubiese vuelto loco Y tengo También Una colección Para cada objeto Dentro de lo que es la escena También con su nombre Yo acá Digamos Si quisiera mover Este caño Más a la derecha Voy a agarrar Voy a apretar G Y voy a mover así Voy a ver Que Se mueve solo el caño Porque es una malla Y por separado Tengo Estos dos objetos Que corresponden Al caño Que se quedan ahí Yo lo que podría Es seleccionar todos Y moverlos Todos juntos Mantiendo la tecla Shift Para seleccionarlos O si no puedo Emparentarlos Que es algo Bastante útil Que nos va a servir ahora Yo selecciono Este objeto Y después selecciono acá Y ahorita Control P Y pongo To Object Ahora una vez que mueva Este objeto Va a estar Emparentado a este Y se va Este lo voy a poder Mover de manera individual Y cuando mueve este objeto Se va a mover Junto con este Lo mismo Si lo escalo Se van a escalar los dos Y si lo roto También se van a ir Rotando los dos Esto nos va a servir mucho Para no perder objetos Dentro de la escena Yo por ejemplo Tengo Esta silla de ruedas Que no En este caso No la modelé yo Está descargada De Sketchfarm Creo O una de esos lugares Que también Si yo la busco acá Dentro de la escena Aquí está Voy a ver que también Está separada Por partes Tiene sus ruedas Por un lado Y los plenos Por otro Y ver que también Está todo emparentado Que es lo más sencillo Para el momento De si yo quiero mover La silla de ruedas Poder mover la tabla Junto Y si quiero mover Pieza por pieza Puedo hacerlo Pero todo está Emparentado Uno con otro La rueda Está emparentado Al arco de la rueda El arquito de la rueda Está emparentado A la estructura De la silla En sí Vamos a ver El emparejamiento Se puede ver ahí Con la línea De puntos Eso indica Que hay un objeto Emparentado A otro Y si yo por ejemplo Quisiera Quitar el emparejamiento Simplemente Tengo que apretar Alt P Y clear parent Y se me va A borrar el emparejamiento Y el objeto Va a volver A su punto De origen Que sería acá En este caso Para lo que es La ruedita De adelante Lo mismo Por ejemplo Tengo este matajuegos Y tengo el soporte Del matajuego Que se mueve por separado Y yo lo que voy a hacer Es control P Y object Y así Cuando mueva El agarre Del matajuegos Se va a mover Todo junto Y así Puedo ir haciendo Con todos los objetos Que yo vea Que quieren Que se mueva Todo junto Como por ejemplo Son los cables Yo puedo seleccionar Todos los cables Y ajustarlo acá A los soportes Que por lo que veo En la escena Todos los soportes Corresponden A una misma malla Lo cual Ahora que lo veo Haciendo Con otro conocimiento Tendrá que haber puesto Los soportes de arriba Como un objeto Y estos como otro Y estos como otro Para que si yo quiero mover Solo los de acá arriba Se muevan solo esos Y no todos los de la escena Pero bueno Son detalles Que uno va aprendiendo Yo esto lo hice hace como Dos años creo Pero bueno Pero bueno Nada Las luces también Las puedo emparentar A la pared Si quisiera Para que si yo muevo Con la pared Se mueva con las luces Lo vemos con las paredes Y tema Luces Yo en mi escena Acá vamos a poder ver También bien La utilidad De los distintos tipos De luces Yo tengo Unas point Acá Por ejemplo Ahora cuando Cuando cargue La vista Render Por ejemplo Atrás Si Se ve bien Que La escena Un fondo Ahí está Lo voy a dejar Perfecto Y cargé un segundo Tengo acá Unas Unas point Vamos a poner así Para que no se vean Unas point Que serían Lo que le da la luz Al cartel Por ejemplo Que emite En los 360 grados Las luces acá Y acá puse otra Tengo las dos Luces de área Tengo una luz de área Acá En el fondo Roja Y tengo una azul Acá Que se proyecta Contra la pared Lo que le da El reflejo Y hace que se vea Desde uno de los Costados del pasillo Y el otro Se vea Del otro color Tengo también Unos planos Acá Para generar Las luces De las ventanas Que estos no son No son luces de área Si no Son planos Color blanco Con Emission Si mal no recuerdo Si Tengo el Emission Activado En color blanco Para que Emitan Ese color blanco Y Y no simplemente Una luz de área Metida En la ventana Incluso Esto creo Que en su momento Lo tenía animado Y las luces Se van a Palofadear Si es que No recuerdo Pero bueno No es el caso Ahora Pero bueno Más o menos Tenemos acá Todas las distintas Herramientas Que nosotros Vamos Que fuimos Utilizando Y fuimos Aprendiendo Durante Estas clases Para Realizar Todo Este tipo De cuestiones Del Nombrar objetos El parenting Son herramientas Muy útiles Que nos van a servir En el momento De armar la escena Y ahora Si yo agarro Y pongo Import Y voy Acá Que este es el Caballero Realizado por la IA Que había puesto antes Yo voy a agarrar Vamos a ponerlo acá Y van a ver Que en nuestra escena Si yo lo pusiera Ahí al fondo Vamos a escalarlo un poco Vamos a ponerlo Contra el piso Vamos a ver Que los detalles Van a pasar Completamente Desapercibidos Los que tenga El modelo Este Ni siquiera está corregido No tiene Todos los agujeros Ni las manos unidas Y queda Completamente Mezclado Con mi escena Incluso podría Usar otro ángulo De cámara Y se seguiría viendo bien Creo lo único Que no se importó Con la textura Pero esto Como vimos Al momento De importar objetos Se puede corregir Por el shame Del objeto No creo que no lo estoy diciendo Como corresponde No No Este tiene un archivo MTL Es OBJ Y MTL Igual me lo tengo De haber transportado Con la textura Directamente Porque no No lo moví De lugar Pero bueno ¿Y el nombre Del material? No Está con el mismo nombre Porque lo exporté Y lo dejé ahí Directamente Y lo dejé Donde estaba No lo moví Por eso me parece raro Que no tenga La textura Pero bueno En este caso Si yo lo dejo ahí de fondo Con textura O sin textura En este preciso caso No se nota Igual Bueno Sí 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 Pero Es raro Porque lo tiene que importar Con el material layer Sí Sí Por eso es raro Ahí Veo acá También diferencias Yo cuando lo hice O no le estará haciendo Quizás no le está haciendo El El Bake Puede ser Hay unos detalles De textura Con este Ah No hay No lo veo Sí Ahí está Sí Acá Esto no estaba Pero bueno Esto es un cambio Por el cambio De una versión a otra Esa textura Estirada Ahí Por un motivo Estaba Y ahora Y antes no estaba Pero bueno Así Importando objetos Y trabajando Lo que venimos viendo Más o menos una escena Un poco más compleja Más que nada También por el tema De iluminación Eso es lo que le da Mucha Mucho cuerpo A nuestra escena Y cambia completamente Claro Yo acá no tengo Ningún compositing No tengo Ningún post procesamiento Ni nada No tengo Partículas en el aire No tengo Neblina en el aire Como para darle Volumen Simplemente Es todo un juego De luces Que da Esta sensación Más atmosférica Que es Muy importante Al momento De realizar Una escena Más compleja Totalmente Bueno Espectacular Esto sería Nuestro TP De escena compleja ¿No? Yo ahora Les comparto Un cachitito Antes de cerrar Les comparto yo Y les voy a mostrar Un poco lo mismo Que está Ahí compartiendo Agustín Pero con otra escena Obviamente Y Les voy a recordar El tema de los portales ¿No? Lo que estaba mostrando Agustín Era En Ivi Acá Yo voy a mostrar En Cycles Yo no lo comparto En Cycles Porque Puedo trabajar En Cycles Pero no puedo compartir Y trabajar En Cycles A la vez Claro Pero no sé ¿Por qué Te volviste A compartir vos? Yo creo que nunca Dejé de compartir Ah Yo toqué compartir Ahora sí estoy yo ¿No? No A mí me marca como estoy yo Todavía Dejo de compartir yo A ver Ahí Ustedes que Chicos Ven Ahora sí Ahora sí está Ah Ok Ahora sí Bueno Muy bien Lo que dice De hacer colecciones Por ejemplo Yo tengo una de luces Una de cámaras Como podrán ver Los muebles por un lado Las plantas que están afuera Por el otro lado Y la casa Apropiamente dicho O sea Las paredes Y las ventanas Y todo eso En En otro lugar ¿No? Esto Es una Luz de área Y Es lo que les voy a recordar ¿No? Está acá Área Tocan acá La lamparita Tienen la potencia Desde ya Y tienen La opción de portal ¿Sí? Esa opción De portal Es la que hace Que solamente Funcione Digamos En la dirección Para el lado Que está el puntito Como verán Para el lado Del puntito Funciona en portal Y el portal Y el portal Solo funciona En cycles Entonces Si se fijan Acá hay otra Que está Apuntando Hacia abajo ¿Sí? Área Y Portal ¿No? Cuando le ponemos Portal Ya no nos deja Trabajar Las otras cuestiones Que tiene la luz Pero Justamente Es lo que Nosotros queremos Y hay otra Que Creo que es esta También Ahora le voy Poniendo a todas Para que Lo puedan Apreciar Ustedes Y allá Hay otra Más Entonces Es En cycles Poner En portal Lo que nos va A pasar Es que Cuando Nos vayamos A Evi Sobre todo Al Modo más sencillito A este Material Previo Bueno Es Lo que Les había Comentado La vez pasada ¿Se acuerdan? Cuando Les mostré La Tierra Procedural Y fíjense Que Acá Todavía no Apareció Nada ¿Sí? Ah Porque No 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 va a aparecer Nunca Porque No estoy En el modo Que dije Que me iba A poner Estoy en Word Pencha Acá Van a ver Que Va A Aparecer Todo ese Proceso De bake Que tenemos Que hacer Ahora si me paso A Evi Al modo Solid Y ven que Acá Nos dice Que está Compilando En verdad Está haciendo Un baking ¿No? Y dice Compiling Shaders Y después Cuando termina Dice Optimizing Shaders Que es El bake Propiamente Dicho ¿No? Entonces Ahora nos Dice Que quedan 23 Yo Lo que Les recomiendo Con Evi Sobre todo Es Si lo pueden Dejar Y esperar Como si fuera Un render Esperar A que termine De hacerlos Es lo mejor Que seguir Trabajando Porque Vuelve a empezar De las partes Que nosotros Le modificamos Es mejor Que lo termine Y trabajamos Tranquilos Como verán Las luces De los portales No hacen nada No funcionan Acá ¿Sí? Se ven así Sin más Bueno Pero ya Las tenemos Seteadas Sigue diciendo Portal ¿Sí? Que es una de las novedades Sigue diciendo Portal Y ahora Pero no 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 iluminan De forma Portal ¿No? Les voy a mostrar Así los renders Y con esto Cerramos Que mi consejo Es el siguiente Bueno Esto que Hablábamos De Que vayamos Haciendo Las cosas Por partes ¿No? Estas luces De área Era un problema Que tenía antes Cycles ¿No? Estas luces De área Que están ahí afuera Ven que se ven Blancas Este Acá Están más atrás Y se ve Un cachito Ahí medio Raro Si Es un problema Que bueno Después se solucionó Pero El portal Lo que hace Es esto ¿Ven? Entra así Y cuando nosotros Le ponemos Con cycles ¿No? Que haga todos Los rebotes La radiosidad Y todas las cosas Que veníamos hablando Claro Esta dispersión De la luz Fíjense Como envuelve Los sillones Vamos a seguir Mostrando Otras Y lo que les decía Es esto Ustedes pueden empezar Construyendo la escena De forma sencilla Y poniendo Quizás Solamente Una luz afuera Que sea un HDR Que es Esos pastos Allá en un lugar Como medio desértico Elegí con mucho celeste Y Un sol Con eso estamos Después Si quieren obtener Estas sombras suaves Ahí si ya tienen Que poner un portal Pero La mejor manera Es Traten de poner Los menos objetos Posibles Porque Siempre tenemos El tema ese De que tarda Fíjense que todavía Ahí va Ocho Le quedan todavía De optimizar Los shaders O sea pasar ahí No es rápido Tiene que ser el bake Si las texturas Están en alta Si los objetos Están en alta Tarda Entonces No van a poder Hacer muchas pruebas De iluminación Fíjense que Esto es una sola escena Y yo Lo que hice Voy Prendiendo y apagando Objetos O colecciones enteras Saco los muebles Y veo Como queda Solamente La luz Ahí En la casa Así sin muebles Sin nada Después le pongo Las cortinas Después le voy Poniendo las cosas Y voy prendiendo De a poco Las luces Ven Tengo La lámpara central Es Esto de acá Que están Si bien esas lámparas Tienen luz Pero le puse Una de área Que Tiene una luz suave Que estamos inhibiendo Vamos a ver Y lo mismo Las otras Los portales Esos que les comentaba Antes Hay un sol Que está Allá afuera Y Esto Bueno Hoy no vamos a llegar Pero si se fijan Algunas luces Están animadas ¿Qué quiere decir? Que se puede hacer De día Y de noche Cuando El sol Cae Se van a encender Por ejemplo Estas luces Ven que acá hay Una animación De esas Y De El sol También Que sería esto de acá El sol Entonces Nosotros podemos Correr un poco Los Los movimientos Del día Y El último Consejito ¿Sí? Es este De que Bueno Vayan prendiendo Las luces De a poco Y viendo cómo funcionan Y que Traten de tener Un plan De entrada ¿Qué quiere decir esto? Que si Hay sol Yo voy a poner Las luces Que vienen de afuera Le voy a dar Importancia Al HDR Al sol Propiamente dicho A los portales Que van a entrar Desde las ventanas ¿Sí? A eso le voy a dar Mucha importancia Luego De eso Pondré Mis luces Adentro De relleno Como Esas lamparitas La luz De área Y así Puedo seguir ¿No? Acá había una chimenea Que la borré Porque perdí Los shaders Entonces La chimenea También podía Tirar una lucecita Como que había Fuego Bueno Y de esa manera Tiene que haber Una luz Que sea muy importante Principal Que todas las otras Sean secundarias Incluso terciarias Incluso detalles Entonces Por eso Trabajamos así Y lo mismo Pasa con Yo Porque ahora Estamos haciendo Esta escena De interior Lo mismo Pasa Con Una Habitación Como es el caso Del TP Que hacemos Nosotros Yo Quiero lo grande Entonces Saco el cuadro Los sillones Las mesitas Todo Y veo la luz Veo como entra A la luz Como recorre El lugar Hasta donde llega Que tan importante Es en los rincones Las sombras Etcétera Entonces Una vez Que hago eso Ahí si Me pongo A agregar cosas Porque voy a Primero a ganar tiempo Y además También Siempre trabajamos De lo general A lo particular En la luz Y en el layout En el layout Es esto que les digo Yo No empiezo Con todo armado Lleno de sillones O sea Si están en la escena Pero están todos apagados Entonces Cuando voy viendo Para llegar a esto Es porque ya hice Varias cosas Antes Y en esas otras cosas Que hice Bueno La habitación está No digo vacía Pero fui apagando Todo lo que no necesitaba Otra cosita Que les va a ayudar Bastante Es tener varias cámaras Que se vea la luz De un lado Y del otro De acá Y de allá Porque A ver Salvo que hagamos Arc Viz Que es esto ¿No? Architectural Visualization Se simplifica En Arc Viz Que tenemos Algunos renders Vino los renders Para vender Un edificio Un loft Una terraza Lo que sea Se hacen estos renders Y son fijos Pero incluso En muchas páginas Ya hay que animarlos Entonces No necesariamente No necesariamente Vamos a ver Todo desde un solo Punto de vista Entonces Para iluminar Simplemente Contrar una cámara En una esquinita Una cámara Atrás del sillón Viendo para el otro lado ¿No? Podemos cambiar Los puntos de vista Y seguir desarrollando La iluminación ¿No? Por ejemplo Uno de los trucos De esta escena Es que La casa termina ahí ¿No? Como verán A la izquierda No hay nada La intemperie No tiene baño No tiene nada La casa Termina ahí Pero Nos sirve esta cámara Para ver También La llegada De la iluminación Por ejemplo De un lado Y del otro ¿Sí? Es cierto Que Por ejemplo El caso De las palmeras Y de todo eso Ahí terminó Fíjense que recién Ahora terminó De hacer el baking Para estar en Ibi Entonces Si yo Tengo acá Como decía Cámaras En distintas posiciones Bueno Tranquilamente Puedo Hacer eso Ver desde otro lado Cómo llega la luz Cómo Qué se ve También Porque Me va a pasar Un segundo Ya cerramos Nos repasamos Por ejemplo Hay unas palmeras ¿No? Vieron que están Las palmeras ahí Pero Desde este punto de vista No se ven Entonces Si yo me cambio De lugar Sí van a aparecer Esas palmeras ¿Se entiende? Y a veces Por ejemplo Supongamos que Es muy detallado Esto y tengo Una montaña Allá atrás Y es una malla Y si no aparece Bueno En muchos casos Lo que hacemos Es apagarla Si no se ve Si está la pared O sea Si No sé Voy a hacer un render Acá de la mesita Voy a apagar Las palmeras Los arbustos Todo eso Que está allá lejos Porque no se va a ver Eso siempre Es tiempo de render Y Por lo tanto Mayor calidad Si yo tengo Un render De una hora Y está Levantando en memoria Y usando cosas Que no veo Bueno Eso me está Ocupando un lugar Va a ser Más lento El render O En los samples Que haga Van a ser De menos calidad Porque está Dedicando tiempo Digamos A esas cosas Que no estaríamos Viendo ¿Sí? Así es que Bueno Vayan armando Ya Vi que Lo están haciendo Pero Insistimos con esto Bien organizado El tema Del outliner Y con esto De las luces Empiecen así Como les digo Apagando todo Dejando Por ejemplo Los muebles Apagados Todo Vacío Y a partir de ahí Van llenando ¿Sí? ¿Por qué? Porque también Vamos a ver Que hay muchas cosas Que no cambian tanto Y eso nos lleva tiempo O sea Eso nos lleva tiempo Esas cosas Hay muchas cosas Que no No cambian tanto O sea Que yo me mato Poniendo una luz Acá Que da Como un rellenito Y qué sé yo Y después Cuando dejo La luz principal Me doy cuenta De que es esa La que va ¿No? Fíjense Ahora saqué Los muebles Entonces Fíjense Lo que tarda En hacer El primer sample Que es este Que está todo Lleno de puntitos ¿No? El primero Tarda un montón Ahora va por el segundo Entonces yo puedo ahorrarme Mucho de esos tiempos Haciendo así Empiezo sacando todo Dejo que la luz invada Y otro último Y último De verdad Consejito Traten de no trabajar Con el denoiser Sobre todo Cuando están haciendo iluminación Ahora van a ver por qué Está bueno para el render final Y sabemos que está Piola Pero Falsea la luz Ven que Las cosas Quedan Más opacas Otras más oscuras La falsea Porque claro ¿Qué hace el denoiser? Blurea puntitos Entonces al blurear Achata bastante Si se fijan ¿No? Para que lo tengan en cuenta Y el último Comentario sobre el denoise Es que Fíjense que lo hace Por cada paso Entonces Tarda mucho más El preview O sea Lo hace acá Denoiseo El primer sample Acá dice uno de 32 Ahora cuando diga Dos de 32 Va a volver a aplicar El denoiser Cuando Ahí Dos de 32 Y ya le aplicó El denoise ¿No? Y así Va a seguir Tres, cuatro, cinco Que se yo Entonces Lo va a hacer más lento Y es más Falsa la luz ¿No? Para el viewport El denoise No No está tan bueno Después Si quieren Pueden probar El segundo modo De denoise Que es Open Image Denoise Que es un denoiser De código abierto Que no es el de NVIDIA Y ese segundo A mí Me dio mejores resultados En un montón de cosas O sea Lo recomiendo Sobre todo Cuando hacen el render final Está bueno que esté ese ¿Sí? El open denoise Porque el otro Es bastante exclusivo De NVIDIA Entonces Si no tienen La placa NVIDIA El denoise Que hace Blender Es por CPU ¿Sí? Con un algoritmo De denoise Propio Que la verdad No daba para más Y lo cambiaron Por este Open Denoise Que es un agente Que quiere hacer Un open source Un código abierto De un denoiser Bueno Esto es con El denoise Open Lo cambiamos Open Y todo El resultado No es bueno Para ver la iluminación Preferimos ver los puntitos Que ver Esa cosa Que oscurecida Por el denoiser Y chata Que era teórico Todo No está Tocando nada acá Y decía que El bake Lo va a hacer Pero claro Yo también tengo que Interactuar con mi escena Y es lo mismo Que me estuviese Moviendo En el videojuego Digamos O sea Si yo agrego algo Quito algo Me muevo Giro la cámara Hago lo que fuera Cambio las luces Vuelve a calcular ¿Sí? Lo que sí que el bake Lo hace Una vez Y cuando queda hecho Ya como queda Entre comillas Pegado ahí Al objeto Acá Cuando yo agrego Estas cosas Al hogar Creo que había perdido Los shaders Quedó chicle Porque no sé Donde están Las texturas Después le podemos Poner Algunas De Blender Kit Empiezo a cargar Las cosas Un poquitito Tarda Tampoco tienen Texturas tan pesadas Un poquitito Tarda Y voy Haciendo El bake Justamente De Estos elementos Que estoy cargando Vengo acá Empiezo a poner Empiezo a poner Las luces Y Fíjense que Ahora sí Está tardando Hasta que aparece El objeto ¿Sí? Ahora sí Estamos en esta situación De que Tarda Hasta que Levanta el objeto Seguimos Agregando Las luces Los muebles Las plantas Estoy prendiendo Colecciones Ven que Tarda Se queda Ahí tilado De hecho Pensando Y hasta que Arranca Todo Lo que está Haciendo Es eso De El bake Que No es Nada menor Como les decía Antes Cuando nosotros Estamos trabajando De esta forma Que necesitamos Trabajar en Cycles El consejo Que les dábamos La vez pasada Era justamente Este de Tratar de apagar Todo lo que Necesitamos Que no necesitamos Realmente para ver Y dejar que La luz Ilumine El espacio Interno En un principio ¿Sí? Después De que La luz Aparece Y que Vemos Cómo se distribuye Por el espacio Y qué sé yo Siempre O la mayoría De las veces ¿No? Lo que va a pasar Es que La casa La estructura El interior El estudio Si voy a hacer Fotografía De De productos Va a tener Menos polígonos Que Los objetos En sí O sea Estos sillones O la mesita Que está Ahí en el medio Bueno Tienen Muchos más Polígonos A veces Tranquilamente Un almohadón Puede tener Más polígonos Que la casa Entera También que los De la casa Son más grandes Qué sé yo Pero Son paredes Son chatos ¿No? Y por ahí Uno solo De los almohadones Tiene Una resolución Mayor Es por eso Que Lo que buscamos Justamente Es esto Es Tratar de Limitar Lo más Posible Los elementos Que vamos a poner A la hora De construir Nuestra escena Y primero Definir Lo que sería La iluminación Más básica El HDR Del fondo Que acá Como verán Está apagado ¿Sí? Por eso se ve Esos cuadraditos Allá atrás Donde tendría Que estar Y está apagado Justamente Por esa razón Porque Prendemos Y apagamos Las cosas Para poder Ver Cómo Hasta dónde Llega La luz En este caso Del sol De las pantallas Que están adentro Las pantallas Que están adentro Verán que Es poquito Es suave Lo que están haciendo Porque es de día Entonces Al ser de día Estas luces Por más de que Estén prendidas No iluminarían Tantos ¿No? Como Se fija uno En su casa Si entra mucha luz Por el ventanal Yo prendo y apago El velador Y ni Bueno La diferencia Que hay De lúmenes Del sol A cualquier luz Que nosotros Podamos tener En nuestra casa Es Pero de uno A un millón Realmente Es Monstruosa La diferencia O sea No hay nada Que yo pueda hacer Parecido al sol Es más Aunque tenga un espejo Y rebote la luz Del sol Adentro de mi casa Imagínense Que si Tengo una ventana Que tiene Vamos a decir Cinco metros cuadrados Y de esos cinco metros cuadrados Yo con mi espejito De Diez centímetros cuadrados Que sería el tamaño De un CD Por ejemplo Bueno Aún así Imagínense El pequeño porcentaje De la luz Que entra Que yo estaría rebotando Adentro de la casa Con mi espejo ¿No? Entonces Insisto No hay nada Que podamos hacer Ni siquiera Parecido a la luz Que entra Está bueno Esto de apagar El HDR De afuera ¿Sí? Y ver Hasta dónde llega Mi iluminación ¿Por qué? Primero Por una cuestión Que ya la habíamos mencionado Antes La vamos a repetir Hay una cuestión importante Con el HDR Que es Su resolución Y la resolución Es del tamaño Generalmente Y muchas veces También de la cantidad De color Que tiene ¿No? Ya dijimos Que los HDR Tienen cierto color Cierta cantidad De luma Y que Eso Es lo que Ilumina nuestra escena Si yo tengo un HDR Pensando en hacer Una escena Bastante real ¿No? Y pongo un HDR Acá afuera Que ilumine Y si yo prendo O apago Las luces de adentro ¿Qué va a pasar? Con esto del Bake Que les decía Porque recuerden Que el Bake No es que solamente Le pegamos la textura Sino también Vemos como reacciona La luz Si no No tendría sentido En el 3D Entonces Mientras yo les hablo Les voy a Poner un poquito Más de render Acá Así vemos mejor Algunas cositas Ahí está Les dejo Más recta Y vamos a hablar Hoy de render Por eso estamos En estos temas De iluminación Vamos a hacer Algo de layout Y algo de Rendering Si yo Pongo un HDR Como tiene que ser ¿No? Con Una calidad alta Etcétera Etcétera Y modifico La luz de adentro Supongamos Tengo una luz de área En el techo Que me dé una generalidad Adentro Y digo Ay bueno Esta luz de área No ilumina tanto Le subo un poquito Los números Va a volver a calcular Un montón de cosas Ya vieron Vuelve a hacer el render Pero claro Lo está haciendo Con una Luz muy grande De afuera Muy potente Y que tiene mucho color Se tiene mucha profundidad Del HDR Entonces ahí es donde Se nos hace Lentísimo El asunto De ahí viene Este consejo Que di la vez pasada Que lo repito ahora de nuevo Que es esto De no solo Saquen los muebles Todas las cosas Por más que Uno diga Bueno Pero es mi sillita La que hice Es mi primer TP La dejo ahí Total Tiene pocos polígonos Lo mejor es sacarla La sillita La cama Todo lo que fueron armando O lo que descargaron Y ni hablar Si tienen objetos En resoluciones altas Como lo que estamos viendo acá Lo mejor es sacarlo Vamos a ponerle Denoise Ya que estamos Así Mientras Que Ya les decía Que para el render final Bueno El Denoise Va a andar bien Sí Pero para el render De preview Que es lo que estoy haciendo yo ahora No lo recomiendo Primero porque Hablanda mucho las luces Oscures y las sombras Y que se yo Pero segundo Que porque se pierde más tiempo Porque hace un paso Un sample Y hace un Denoise Hace otro paso Entonces acá Yo le puse 128 samples Va a renderizar La escena 128 veces Y también va a ser 128 veces El Denoise Entonces estoy Haciendo que sea Todo más lento Si yo Quiero ver Como está quedando La escena Puedo hacer dos cosas O tirar un render Directamente De 128 pasos Y me voy a hacer un mate O por ahí Sí Pongo Pocos pasos de sample Y lo dejo andando Un ratito Y voy Vengo Y ya está Pero bueno Sacar los elementos Decía Sacar el HDR Para que cada vez Que calculo Sí Esto No No vuelva Digamos A pensar De nuevo En lo mismo Que es la iluminación Del HR Que viene Desde afuera Y me dedico A las luces De adentro Y Las luces También de afuera Como es El caso De El Los portales Porque los portales Como vieron Acá hay uno Por allá Por allá Debe estar El otro Bueno Allá tendría que tocar La escena Pero no quiero Que me empiece A calcular Todo de nuevo Sí Los portales Que son estos De acá Ahí hay uno Ahí hay uno Este Y este otro ¿No? Ahí me lo tomo Están afuera De la casa Por lógica Y son Los que generan Esto ¿No? Ven esta luz Que entra así de acá Esta ya La vez pasada Les mostré el truco Acá Está abierto La pared O sea Digamos No hay más casa Para allá Acá está abierto Y acá está La intemperie Entonces Por eso es que Viene tanta luz De acá Esta misma De acá Esta luz De acá Si se fijan Así les agranda Un poco Me bajé Otro zoom Pero todavía No lo aprendí A usar bien Por ahí Experimente Ahora con ustedes En un rato Ven como Entra la luz De afuera Proyecta Blanda La sombra De acá adentro ¿No? Bueno Ese es el portal Este que está ahí Allá está el otro También lo vemos ¿No? Como repercute En el piso No es solo reflejo Sino que es luz Ven que hay color En la luz Ahora Ahora Estas sombras Principales Ven que Los objetos Si uno los analiza La luz proviene De la derecha Y la sombra Se va hacia la izquierda Esto Es del HDR Que principalmente Entra de allá Porque como les decía Acá hay todo un hueco ¿No? Que ya lo vimos La vez pasada Con la otra cámara Acá hay un hueco Y en ese hueco Y con esto Nosotros Nos encontramos Ante la situación De que Una vez que tenemos Establecida una cámara Que como Decía la vez pasada Recomiendo que tengan Varias cámaras Una vez que están Las cámaras Estas Ya Colocadas Ahí empezamos a Prender los objetos Como fui haciendo Recién De ir sumando De uno Los objetos De colecciones Y después Terminamos Prendiendo el HDR Y sabemos Que la iluminación De adentro Va a estar influyendo Cuanto Y hasta donde ¿Sí? Eso es lo que queremos Que el sol Que puede entrar Por un lado El HDR Por los otros lados Los portales Y después Las lámparas Que tengamos adentro Bueno Siempre tenemos Que ir De lo más general A lo particular Y ver Hasta donde influye Porque Si no Vamos a hacer Mucho trabajo Sobre todo De iluminación Que no se va a ver Así de simple No se va a ver O sea Prendo Apago esa luz Hago un render Con la luz Esa Y sin la luz Esa Lo mismo Entonces ahí Sabemos que estamos Perdiendo Bastante tiempo Donde vamos a hablar Un poco De cómo Qué vamos a poner Afuera De nuestra escena Y cómo lo vamos a hacer Esto es un vidrio Como verán Bueno En la caja Un vidrio Y una luz Que Viene a ser esta Eso no Que es la Ahí está Ahí está Y esta luz Nosotros cuando venimos Acá Tocamos Esta característica Que ya habíamos dicho De portal Para que Esté en portal ¿Sí? Y esto para que lo tengan En cuenta Se puede pasar Esto de largo Y van a estar Un rato Con una escena Ya compleja Como la que Tienen que hacer Con Como digo Ventanas Puertas Vidrios El shader Del vidrio ¿Se acuerdan cuál es? ¿No? Porque No sé si Ahora los están usando Veo que hay muchas Ventanas sin vidrio Está el agujero Nomás Se ve por afuera El shader Se llama Glass Es un A ver Mariana me está Preguntando algo Eh No De una estudianta Si estás ahí Mariana Hablame No más Con confianza Que Son temas Que nos competen Acá Noelia No Acá no me figura Ninguna Noelia Yo No lo tengo Vamos Si estás ahí Mariana Y lo querés chequear En el chat Si en una de esas Se me pasó Y no lo descargué Pero Acá Como corregido No está Bueno Entonces Tienen Tienen Shader complejos Como este ¿No? O sea Realmente Complejos Este shader Es un vidrio Realista Como le llaman De Blender Blender Si Ahora Si yo por ejemplo Vengo acá Y hago Mesh Y pongo un cubo Y ese cubo Lo pongo como por acá Y le quiero poner el shader Más básico que existe Pueden hacerlo El de Blender Kit Pero ahora les voy a explicar La diferencia Vienen acá La textura Obviamente El shader Le ponemos nuevo Si Nos aparece Algo acá Que es la nada misma Que es el principio El PSDF Y eso es un albido De nada Grisecito Así nomás ¿No? Y entonces Hacemos Shift A Glass Glass PSDF ¿No? Y lo reemplazamos Por el otro Y este Si queremos Con X Lo borramos Y vamos a tener Un Muy Muy Básico Shader De vidrio Ahora Si notan La diferencia Esto El render Es muy sencillo Lo que estamos haciendo Es que es Transparente Y se ve En medio Los puntitos Y tiene poco De esto Que se conoce Como ruido De RGB Es un truco No es más Que ruido De RGB De verdad Son tres fractales Con uno para el R Otro para el G Otro para el G Pero Esa Sensación Voy a decir De radiosidad Que tiene El vidrio Es de un render Más lento Es más complejo Por eso Si Ya nos vamos A dar cuenta De esto Si yo Ven que ahí Pongo Y empiezo a hacerlo Principalmente Hacer ruido Que está bueno Porque vieron Que el vidrio Real El vidrio Cuando le da el sol Hace una descomposición De la luz Y uno ve Estos Magentas Verdes Azulados Bueno Eso es lo que Está haciendo Nuestro Nuestro Shader Si nosotros Vemos este Shader Glass VS10 Y vemos Este otro Shader Y yo le pregunto A cualquier persona ¿Cuál tarda más En calcular? Bueno Es obvio Acá está el ruido ¿Ven? Se llama Refraction y Dispersion Como le pusieron acá Esto es de BlenderKit Insisto Creo que estas modificaciones Le hice yo Pero no importa Ahora Estos son los tres Canales De ruido Que tiene ¿No? Y la absorción Es justamente Cómo se van a mezclar Cómo se van a fusionar Esos Ruidos Luego Están las Cáusticas Que ya habíamos Hablado Pero ahora Vamos a ver Un poco más En detalle Vamos a entrar A Hijo y querido Google Si le preguntamos ¿Qué son las Cáusticas En 3D? Bueno Nos va a decir Que Son esto ¿No? Sin entrar En una física Demasiado avanzada Vamos a decir Que Los vidrios No son totalmente Homogéneos O sea Hay Disparidades Obviamente En la materia Y Hola Google Ahí está Y las cáusticas Bueno Más chiquita No tenías Los años 80 Ya pasaron Ahí está ¿No? Y esas variaciones De densidad En la materia Ya sean intencionales Como por ejemplo Acá Un jarrón Como este ¿Sí? Claro Va a haber partes Más gruesas Y más finitas Por más de que Nosotros pensemos Que algo es Totalmente Homogéneo Como un vaso Nos podemos imaginar Pero vieron que el vaso Si nosotros lo ponemos Frente a nosotros Y giramos así Y vemos como que las cosas Se deforman un poco Bueno Eso porque el vidrio No es totalmente homogéneo Y totalmente homogéneo Significaría que tendría Una pared De un espesor Exactamente igual En todo momento ¿Sí? Pero además de eso Cosa que en el 3D Es posible Porque para que No sea perfecto Nosotros le tenemos Que decir Que nuestro vaso Sea más homogéneo Acá Y menos allá Y así y asá Pero aún así También La refracción De la luz O sea Cómo se quiebra La luz Va a hacer Que se crucen ¿No? El underwater Que es uno de los shaders Más comunes que hay De hecho pueden descargar Hay lugares Donde está esto Justamente Las underwaters En movimiento ¿No? Claro El agua Al moverse Acá se ve bien Hace Esas Olitas ¿No? Esas pequeñas Turbulencias Y no es otra cosa Que una variación De la densidad Y es ahí Donde La luz Por refracción Se cruza Con otro rayo Que viene de ella misma ¿No? Esto simplemente Se explicaría Con que No vienen Los rayos Todos paralelos Iguales Sino que Uno hace así Y el otro hace así Así y así Por las variaciones En la densidad del agua Y en un momento Se cruzan Y se ilumina más Y en otro momento Se separan Y quedan huequitos Y se ven más oscuros ¿No? Como por ejemplo En estas lagunitas de acá Esas serían Las cáusticas ¿No? Las cáusticas Quedan Bárbaras En todos lados Porque Miren esto ¿No? O sea Uno ve el render Sin cáusticas Y con cáusticas Y dice Y sí Yo quiero esto Pero Les aviso Son grandes Consumidores Tanto de memoria Como de recursos Un render Puede tardar Muchísimo más Con cáusticas Nosotros Ahora vamos a ver Que lo Lo podemos agregar Simplemente tocando El botoncito De cáusticas Pero Vamos a seguir Un cachito Más adelante Entonces Se decía A simple vista Nos damos cuenta De que Este shader Que tiene cáusticas Absorción Ruido Bueno El spread También Como nosotros Vamos a dispersar La luz Bueno Un flor de shader Va a tardar Mucho más Que este Sí Pobrecito Miren lo que es No tiene nada Tiene un nodo Que dice Che esto es vidrio Pónéselo a la superficie Chao Ahí termina Nuestro shader Con cáusticas Bueno Obviamente Se van a ver Mejor Ambos De ellos Pero La cosa En sí Es esta Que si yo Tengo Mi luz Acá Estoy en otro Lado No sé Que en el Perdón Ahí está Claro El otro Está al revés Una luz De área Acuérdense De esto Que les decía Tenemos que estar En la cuarta De estas Pelotitas Sí Y En render Tenemos que decirle Que nuestro render Enjine Sea cycles Si le decimos Que es Evie Va a ser Como les decía Ese pequeño Bake Pero Nos damos cuenta De que El Shader Que elegimos Para esto Es PBR Sí Y el otro Bueno Pobre No es nada Y Como dijimos La vez pasada Evie No tiene Esas No perdón Lo dijimos En nivel 3 Estamos con una escena Una chica que había hecho frascos Y quería renderizar La animación en Evie Y no No tenemos esa chance ¿No? Porque en Evie No tenemos transparencias Ni Ni Translucencias Ni Refracción Ni Caustica Un montón de cosas Que no están Entonces Tenemos que poner Que Nuestro render Final Digamos Nuestro render Más Preciso Si se quiere En el viewport La cuarta De estas Pelotitas ¿No? Que se llama Shading ¿No? El El modo ese Lo tenemos que poner En cycles Cuando lo ponemos En cycles Ahí sí Vemos que esto Ahora sí Se vuelve transparente El cubito De a poco Ahí ¿No? Y el vidrio también estas cosas que parecen como imperfecciones en verdad no es otra cosa que lo que está o sea está reflejando y rebotando adentro del cubito de manera interna lo que hay arriba porque la escena esta es como se imaginan como una caja con el vidrio y ya bueno entonces volviendo a la luz yo selecciono mi luz vengo acá a las opciones de la luz y voy a tocar portal hasta ahí entendemos si yo obviamente esto está en un número bastante alto 785 vamos a ponerle 2000 y pico si y vamos a notar esto como acá abajo empieza a aparecer lo mismo que les mostraba en esa escena que es más compleja la de la habitación que que es el TP digamos la versión que hice yo para mostrar el TP ahora a mí me sirve entender un poco esto de la potencia de la luz yo quiero practicar voy a ponerle no sé 20.000 y voy a ir probando cosas que pasa a través del vidrio que pasa si le saco portal no si ahora esto no quiere decir que yo pueda traducir directamente que yo pueda traducir directamente un esquema de iluminación en una situación de prueba como es esta si a una situación real como sería meterla dentro de mi escena una va a ser la cuestión de las escalas que decimos siempre si una va a ser esa y la otra también es cierto que acá viene algo para que pensemos en rendering y van a entender bien por qué estamos hablando ya desde la clase pasada con la escena del pasillo que mostraba Agustín o el interior que les muestro yo por qué decimos que tenemos que sacar todo y ver cómo se mueven las iluminaciones ¿no? en el render nosotros vamos a tener unos recursos limitados nuestra memoria los samples etcétera etcétera y cuando yo pongo samples como habrán visto yo puse samples tantos ¿no? acá le puse 32 a esta escena ¿no? entonces ahora va siendo el 12 ahora va a ser el 13 y así va a seguir hasta que haga 32 entonces yo tengo una cantidad de samples pero esos samples los comparte todo lo que hay en la escena el sillón la pared la luz de afuera el HDR y la mano en coche entonces claro ahí es donde nosotros empezamos a ver que es cierto que uno quisiera hacer 10.000 samples ¿no? y hay renders de 10.000 samples y existen no es un delirio místico sino que de verdad porque es cierto que yo tengo una escena compleja como la que les estaba mostrando antes con varias luces con HDR con este que es el otro y sí es verdad que cuando venga la repartija de procesamiento el blender me va a decir mira acá a mí me dijeron que haga tantos samples esos samples los tengo que repartir entre todo lo que hay y es ahí donde hay muchas de las luces que nos va a parecer que en una situación ideal como esta de acá yo estaba haciendo la luz la ponía se veía bien se entendía todo lo que yo quería mostrar estaba bárbara ahora la llevo allá y se ve de mala calidad es eso los samples se reparten entre todo ese es un concepto importantísimo del render los samples se reparten entre todo lo que hay lo que hay es lo que hay a ver a ver a ver no, pero aquí yo creo que el blender no, 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 no no les voy a mostrar una cosita que estamos haciendo en nivel 3 que viene acá obviamente tenemos acá nuestro honguito bailarín ¿dónde está hizo honguito? bueno nos vamos a mostrar total el bailecito no importa porque es una cuestión de animación lo que sí importa es esto que este es un TP de de Niel 3 donde generamos un objeto esperen que aparezca generamos un objeto con inteligencia artificial o sea el boceto está hecho con NIA el objeto el objeto está hecho con NIA después lo animamos con un programa que hace un ring automático semi-automático pero al fin y después lo traemos a Blender y tenemos fíjense un honguito que está bailando que bueno baila lento porque baila en que es pobrecito de andar por la animación del hongo no sé si ahí tenemos el honguito bailarín estas cuestiones de formato de video obviamente son las que hablamos en nivel 3 por eso las pasamos así como así pero si nos fijamos acá en el honguito bailarín ahí lo dejamos bailando ahí la iluminación como verán está hecha de una manera extremadamente sencilla ¿no? y es por eso también es que se ve así porque nosotros tenemos una luz un punto que está acá sencillito una pantalla que anda por acá que le era un relleno para el frente porque se queda muy oscuro por el gorrito que tiene y un HDR entonces el render es el honguito se imaginarán y lo demás es el HDR o sea lo que está atrás es el HDR en el piso hay un plano que es este de acá es este planito de acá que es el shadow catcher ¿se acuerdan como lo que hicimos del auto? ¿sí? el shadow catcher es este plano que solamente toma las sombras como su nombre lo indica y deja lo demás ahí la luz de la pantalla que les decía que le da un poquito de luz a la cara ¿sí? y un punto para no poner un sol etcétera más el HDR más el HDR cuando yo le digo que hagamos el render acá a Blender ustedes no ven esto pero creo que no ven no sé si no lo ven o no lo grama pero el Skype no se muestra a sí mismo pero yo sí veo un cuadradito de Skype cuando yo le pido el render a esto que ya se lo pedí y por eso ustedes pueden ver la animación ahí del honguito le voy a decir que haga tantos samples esos samples los va a trabajar con la única malla que hay en escena que es la del honguito más el polígono de abajo que es el shadow catcher que es el que está agarrando la sombra esta y sumándola en modo multiply perdón para lo que hay en el fondo que es el hdr y ahora vamos a hablar un toquecito del hdr entonces va a repartir todos los samples que yo le ponga de render entre esas luces uno va a ser el tema del fondo el otro la pantalla el punto ese que está por acá y mis dos mallas entre comillas una serie longuito y la otra malla sería el piso si yo diría ah bueno está lindo pero la verdad que a mí me daría hacer un piso acá con un shader de tierra y hacer unas instancias hacer el pasto cosa que hacemos acá árboles instanciados o no todos árboles distintos tengo compu entonces lo hago claro todo lo va a repartir entre todos esos elementos ya no es que todos los samples de la luz van a caer sobre el honguito pero se va a ver peor el pobre hongo se va a ver peor porque yo voy a estar compartiendo esos samples compartiéndolos entre todo lo que hay y es por eso que somos tan insistentes con esto de las luces lo digo por enésima vez primero la luz más importante la que tiene que estar sí o sí que muchas veces es el hdr si es que lo tenemos es el hdr segundo le ponemos una luz yo que sé como acá principal o relleno como la que estábamos viendo también en la escena del interior hay una luz que viene de afuera están los portales está esto está lo ahora ¿cuánto le va a caer del render digamos a cada uno de eso? no lo sabemos ahí entramos un poquito en prueba de error ahí entramos un poquito en prueba de error ahora vamos a ver cómo podemos hacer un render de eso de ese preview de la luz que tanto nos interesa bueno nos vamos a ir a otra escena bueno acá el bailarín perdió sus mapas que no sé por dónde andarán después los buscaré pero igual el render ya está hecho para probar algo que es también de nivel 3 que esta malla esta figura humana la generamos con otro programa que es semi IA sobre unas mallas establecidas con la IA le podemos dar ciertas características al programa pero después podemos promptear qué va a hacer o sea que la danza de este está prompteada ¿no? tiene una iluminación bastante interesante así es que por ejemplo si les buscamos la animación por ahí encontremos más rápido y puedan ver de lo que les digo es que acá vamos a animar es de nivel 3 pero lo que quiero mostrar es el tema de las luces ahí está está prompteado tiene sus errores después nosotros en nivel 3 vemos cómo modificarlo ¿no? y también hay una cuestión de tiempos etcétera ¿no? pero la iluminación de una escena totalmente sencilla es lo que nos interesa a nosotros acá ¿no? bueno el movimiento está prompteado lo cual es súper interesante o sea quiero decir el movimiento del bailarín está hecho con una guía acá bueno perdí los shaders es esta misma escena pero fíjense lo siguiente otra vez ¿no? yo voy a tener las paredes tengo esta luz que la había apagado porque estábamos haciendo una previta en clase 225 es un montón 255 y supongamos que yo tengo que iluminar esta escena ¿no? entonces bueno una de las primeras cosas que voy a hacer es lamentablemente para ver bien la luz como decimos siempre tenemos que venir a Cycles y a partir de acá voy a tener mi personaje el bailarín que bueno en este caso no es una malla demasiado pesada ni nada lo podemos dejar ahí o incluso lo podemos apagar eso no es problema ahora las paredes vamos a notar que ya hay acá una intención de PBR estas son las paredes ladrillos viejos se llama bueno hay un mapeo estos PBR se acuerdan que tiene por ejemplo un mapa para la altura ¿no? o sea la irregularidad ¿no? otra para las normales otra para la rugosidad y el color o el diffuse o albido como le quieran llamar y después de todo eso viene a un simple principio 10-10 ¿no? y tiene un pequeño diffuse generalizado para el shader ¿no? eso da una situación así el bailarín chicle y las paredes PBR con esto mismo que habíamos visto la vez pasada donde mostramos como agarrar una esfera por ejemplo y empezar a aplicarle todos estos mapas nodo más nodo menos ¿sí? porque digo nos podemos olvidar de por ejemplo acá hay un pequeño procedimiento de hue o sea de tono saturación como en Photoshop ¿vieron? hue saturation value bueno es lo mismo una pequeña modificación ahí al color acá hay un shader también de los ladrillos que es una simulación de sombras es el ambient occlusion que yo insisto acá en blender no tiene mucho sentido y el diffuse bueno eso es un pequeño diffuse que se le agrega al shader pero al margen de esto si lo vamos a tomar nosotros con forma sencilla como lo venimos trabajando sería conectar las texturas que es lo que están viendo ahí sería conectar las texturas a donde van las que dicen hate van a un displacement que va directo allá las que dicen normal van a un normal que va acá ¿sí? el normal no se tira directamente ¿se acuerdan las texturas de las normales que hablamos tantas veces? esas de colores como rosas celestes bueno esas texturas no no se tiran directamente sino que se tienen que pasar por un normal map ese normal map nosotros lo hacemos simplemente así shift A escriben normal normal map y les va a aparecer este mismo nodo este de acá entonces acá color van a enchufar la textura de normales que sea y de normal de la salida de normal ¿sí? van a venir a el mapa de normal en el principio el BIES 10 ¿no? así como se hizo acá sale la textura de la normal esta BRICS normal como digo el color al color de este nodo eso es importante que tenga un nodo de normal y así también van a ver que hay un nodo de BAMP entonces vector BAMP y el BAMP esto es raro se hace a veces no es tan común de conectar meter un mapa de normales y convertirlo en un mapa de BAMP tiene sus cosas no es no es tan así y acá las normales el mapa de normales ya saben que es en color como les decía es ese que como fucsia y celeste entonces tiene que ser color ahora acá dice hate y bueno los mapas de BAMP son en blanco y negro porque son de grises ¿no? blanco más alto negro más bajo y de ahí van y después eso sí sale a la normal esto es un tema que no lo no lo hablamos cuando Agustín mostró la vez pasada el PDR pero Blender otros programas sí tienen separados estos canales Blender no los tiene juntos lo cual es medio un problemita ya se va a solucionar va seguramente va a aparecer algo algo nuevo pero ¿por qué es un problemita? porque claro yo al tener un solo nodo de entrada normal tengo que elegir si meto un mapa de normales o un mapa de BAMP no puedo tener las dos cosas lo cual no está tan bien lo que sí está bien es que tenga un mapa de desplazamiento aparte ¿no? entonces mejor que un BAMP puede ser un mapa de desplazamiento pero depende del shader que consiga si mi shader no tiene mapa de desplazamiento y tiene BAMP que es más básico si quiere más sencillo bueno está medio ahí en un problemita no un problemita pero no va a quedar también y con esto estamos diciendo que yo voy a buscar detener todo lo más sencillo posible para hacer la iluminación de una escena que tiene que empezar muy sencilla como esta ven que hay paredes pisos nada más ni siquiera techo y bueno la figura olvídense del bailarín pero quito todo y empiezo a iluminar primero desde el hdr después de la luz principal después de la luz secundaria terciaria y después del detallecito del led del celular que tiene el tipo en la mano si necesito esa es la última yo no tengo que perder el tiempo ni hacer perder el recurso a la computadora por estas cuestiones volvemos al honguito de nivel 3 y vamos a hablar un poquito de esto que ya habíamos mencionado ¿se acuerdan cuando hicimos la demo del auto en la calle y acá con el honguito nos va a pasar esto que va a ser muy evidente el hecho de que esto que les mencionaba del hdr ¿se acuerdan que les dije que el hdr es una esfera esa esfera cuando yo veo el objeto adelante como ahora el honguito veo la esfera que está atrás como estoy en mi cámara vieron la animación de esto la cámara estaba quieta ¿por qué estaba quieta? bueno por la siguiente cuestión porque si yo me muevo si ven que vamos a poner el modo orbital ¿ven lo que pasa? yo estoy girando o sea estoy viendo al honguito bastante centrado pero fíjense pierdo la escala aparece volando bueno ahí no ahí quedó de suerte ahora vamos a explicarlo un poco más desde lo teórico lo que va a suceder con esto es lo siguiente mi hdr va a ser una esfera wow que me choqué con el apoya brazos y siempre me pasas digo no pensaba hacer un círculo perfecto pero tampoco es y la esfera tiqui 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 ¿no? así 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 obviamente va a tener un punto central acá ¿no? ¿qué va a pasar? mi objeto 3D se va a encontrar acá es por eso que cuando yo pongo mi cámara vamos a poner que esta es la cámara ¿no? y miro el objeto voy a estar viendo toda esta parte de atrás de la esfera supongamos que sea así ¿no? por decir algo que sea mi fondo de esto pero la realidad hay una distancia o sea entre entre el objeto y lo que veo en 3D estoy hablando no es una cuestión de visualización ni nada en 3D de verdad hay una distancia el objeto está en medio de la esfera y es por eso que se ve tan raro no pasa lo mismo que si yo tengo el piso hecho de verdad ¿sí? otra vez la cámara esta vez desde acá miro ¿sí? y voy a estar viendo pongámosle que sea así lo de allá ¿y eso qué me da? me da la sensación de que el objeto está volando esa sensación o sea cuando encaja encaja y cuando no no lo mismo nos pasó con el auto lo que pasa es que y acá es algo para que piensen a la hora de elegir un HDR acá atiendan bien que esto es un poquito más abstracto ¿no? esta es una esfera un HDR donde mi objeto estaría en el medio ¿cómo se hace un HDR? ¿no? yo tengo la calle calle de verdad física ¿no? con las veredas los edificios a los costados y un HDR se hace de la siguiente forma se coloca un trípode con una cámara voy a hacer todo medio grande para que ustedes lo vean que es esférica o es una cámara que gira también hay varios modelos de cámaras que hacen esto se pone ahí uno corre por algún lado se esconde atrás de algo y con el control remoto le da play y la cámara empieza a hacer chic 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 para todos lados ahora ¿qué pasa? si vemos esto de costado si vemos esto de costado podríamos decir que en vista tenemos la vereda la calle y que se yo y que acá estaría la cámara ¿no? podríamos decir si queremos un metro del piso entonces es importante que sepan ver dónde está puesta la cámara a partir de ver el HDR o sea que se imaginen dónde va a estar la cámara a partir de ver ese HDR ¿por qué? porque muchos HDR la mayoría de ellos el profesional digamos del HDR que se dedica a esto y hace estas cosas va a preferir que el HDR se ha tomado a la altura del observador hay un estándar de un metro setenta en lo que la mayoría si se quiere de la gente tiene cercana a la altura de los ojos ¿no? entonces el HDR está más cerca del piso ¿sí? que de la mitad de la esfera como les había dibujado antes entonces si volvemos a esta esfera podemos ver que esto estaría muy en el aire si acá tengo el cielo vamos a decir ¿no? y acá tenemos el piso claro este HDR tendría que estar sacado de muy alto como de un edificio que hay existe se usan pero lo que vamos a notar es que la mayoría de los HDR están hechos cerca del piso sobre todo aquellos que nos ofrecen eso ¿a qué viene todo esto? a que creo que hay uno que es 3D el preview este nos carga la versión en baja obviamente tenemos fullscreen y podemos girar ¿qué vamos a notar? el techo se ve más lejos pero porque la cámara que lo tomó está más lejos del techo y el piso se ve más cerca por la misma razón la cámara está más cerca ¿sí? cuando descargamos un HDR es muy importante que tengamos en cuenta esto si yo me paro derecho entre comillas porque uno es 3D no sabemos bien dónde estamos uno derecho pero si yo me paro derecho tengo que ver eso hacer esto y darme cuenta de que claro notoriamente la cámara está más cerca del piso y más lejos del techo que es lo que les mencionaba acá un HDR como este que acabamos de ver estaría por acá su centro ¿eso qué quiere decir? ¿que no es esférico? o sea que es así no lo que quiere decir es que está el piso está la cámara ¿sí? a partir de ahí ¿sí? del piso y de la cámara se hace una esfera y es cierto que claro de esa esfera o sea supongamos que esto está en el medio ¿no? de esa esfera el piso va a tener más resolución va a haber más píxeles del piso que los que allá del techo que son menos volvamos al ejemplo ¿no? si yo si yo amplio voy a ver menos detalle en el techo ¿sí? y desde ya que voy a ver más detalle en el piso porque voy a tener más píxeles o sea va a ocupar más de mi esfera va a ocupar más espacio ¿sí? más píxeles de la esfera que estoy teniendo cuando nosotros en Blender importamos nuestro HDR como en el caso de acá importamos el HDR claro si yo pongo los objetos en el piso y el HDR fue como les decía tomado desde una altura cercana al piso que puede ser un metro puede ser no sé 2,8 1,7 1,6 voy a ver más detalles del piso ¿qué quiere decir eso? que ese HDR que yo elija preferentemente lo tendría que usar de esa manera si yo por el contrario o sea porque uno dice bueno mayormente en el 3D hacemos cosas en el piso pero no supongo que me llaman para Ironman la nueva ¿no? y Ironman vuela entonces mis HDR tienen que estar arriba ¿sí? desde el cielo para abajo para que vuele yo no podría hacer y lo voy a hacer en el otro modo para que no no se explote todo pero si yo hago esto ah ya que está les repito un tema de cámara que es fundamental acá ¿se acuerdan que dijimos que para que yo tocaba el cero del teclado numérico y aparecía en la cámara ¿no? esto aparece en cualquier lado muy en cualquier lado miren en una vista así de hecho y si yo toco el cero me voy a la cámara que tengo como principal puedo tener varias cámaras yo les recomiendo que las tengan en principal o que siempre sean organizados si hay una colección de cámaras para texturas ¿no? que es algo que les mencionaba yo acá que yo tengo que tener una cámara o varias cámaras con las cuales me pueda ir moviendo y que no me importe donde queden son para tirar un render y ver y ver qué pasa que tengan varias de esas cámaras en un rincón por ejemplo esta está en un rincón arriba parece una cámara de seguridad pero está en un rincón de arriba y se ven las entradas de luz que les decía y todo eso ven lo que hay acá hay un vidrio que puse yo obviamente intencionalmente atravesado en el medio de la escena si hay un vidrio puesto en el centro centro de la escena para ver también bien llegan esas luces ven ahora que lo marqué lo ven bueno si no está el vidrio la luz sigue estando pero no vemos cómo se corporiza bueno poniendo un vidrio o un objeto gris que es algo que también solemos hacer meter una bola gris en el medio al vidrio cero así la más básica y tirarla ahí y ver lo que pasa con las luces esto tiene que ver con el otro consejo de rendering que estábamos dando ya hace un par de clases atrás que recomendábamos tener un shader de albido para las cosas ¿no? porque si yo tengo esto así que bueno se ve bien no me lo agranda pero se ve bien créanme no igual está al 100% es de uno de los creo que es uno de los splashes de Blender claro con texturas que absorben con panas con cosas que brillan con cosas que emiten luz etcétera etcétera me cuesta ver las luces me cuesta ver bien el recorrido si son suaves si son duras si esto si aquello entonces tener unos albidos o incluso meter una esfera como decía hacia la buena de Dios y ponerla ahí para ver el recorrido de la luz está muy bien bueno yo selecciono la cámara como decía y si con la N se acuerdan que aparece las opciones numéricas esperen que sin querer prendir la animación que no hay nada que animar acá bueno está animado esto y si yo me muevo con el mouse o con lo que tenga para moverme lo que estoy haciendo es en buena medida moviendo la cámara yo le estoy es medio complicado entender esto pero yo le estoy diciendo que quiero que se vea dentro de la cámara y la cámara va a quedar ahí que no es lo mismo que mover la cámara parece loco pero es así si yo muevo la cámara y me vengo acá está la cámara seleccionada y pongo G y la muevo como grande ahí sí yo muevo la cámara y enfoca lo que enfoca este otro procedimiento si yo vengo al viewport principal tengo seleccionada la cámara y estos todos los lock view lock están bloqueados justamente entonces yo voy a elegir digamos que quiero que vea la cámara ¿sí? y si yo desbloqueo esto y hago ruedita ven acá yo no hago zoom en verdad y si hago botón del medio me salgo de la cámara que apareció ahí me salgo de la cámara y miro las cosas desde otro lado pero no estoy moviendo la cámara ¿sí? cuando vuelva a tocar cero me va a decir no la cámara estaba ahí y vos dejaste el zoom así entonces yo toco zoom in o zoom out con la ruedita sobre todo para no renderizar cosas que no vieron que el honguito se veía también chiquito como así la cámara y se veía un montón del espacio pero después en el render aparece solo lo que está dentro de la cámara entonces luego vuelvo a bloquear esto n si necesito para esconder y ahí recién puedo poner mi vista y ver lo que vería la cámara desde ese punto entonces volvemos a esto del hdr que es importante los hdr como les decía mayormente están tomados a una medida media de la altura del espectador no toda la gente que hace hdr tiene en cuenta esas cosas pero nadie o sea nadie no si hay gente que hace un hdr a 5 metros a 10 metros a 20 metros desde arriba de un edificio cada uno hace el hdr donde quiere y lo sube y lo vende ahora vamos a ver qué pasa si nos movemos así como más aleatoriamente con esto para que entiendan que una cosa es el hdr y otra cosa es hacer un piso porque con el piso supongamos que el piso es el shoutcatcher este entonces con el piso va a pasar y que sigue para allá y para allá si yo me muevo para acá y para allá voy a ir siempre con el piso pero eso no va a pasar vamos a hacerlo en cycles eso no va a pasar con un hdr yo voy a esconder el piso por una cuestión de de no hacer cálculo innecesario o sea que no calcule eso el cohete la sombrita esa y también para que quede más de manifiesto esto ven que acá el auto es mini lo mismo pasó con el hongo ¿se acuerdan? acá más o menos si yo me acerco al auto parece que crece el auto pero la calle sigue igual me alejo del auto el auto se achica pero la calle sigue igual hago cosas locas como ver el auto de abajo y ahí nos damos cuenta de eso que les decía acá estamos volando o sea realmente estamos volando el hdr es una esfera que esa esfera está sacada el centro esa esfera más cerca del piso sí pero no es un 3d ¿se entiende? si yo prendo de nuevo el shadow y le saco obviamente su condición de shadow el shadow catcher si no no lo vamos a ver yo estoy viendo las cosas desde abajo debería estar abajo del piso no en el primer piso no el auto ahí está en el primer piso ven y entonces para render auto en miniatura miro para abajo por esto que les decía de que yo tengo mucha más resolución del piso mi esfera tiene mucho más data del piso que de arriba porque estoy más cerca del piso las fotos se sacó a un metro metro y pico del piso se ven las piedritas ¿no? entonces mi auto queda como una miniatura este es el engaña pichanga del HDR ¿para qué sirve esto? bueno sirve para mil cosas vieron que por ejemplo si no se va a ver tanto la relación con el piso como teníamos por ejemplo en nuestra escenita de muestra del torso acá me anda bárbaro entonces para un montón de cosas el beneficio que nos da en la iluminación es enorme ¿sí? porque tenemos iluminación de una muy alta calidad y como vimos justamente en este ejemplo lo podemos rotar por ejemplo ¿no? a ese HDR y yo descargué un objeto ¿sí? o lo modelé yo pongámosle le puse una base un HDR un par de luces y tengo un render desde el punto de vista de la composición de una escena más compleja que es lo que nos atañe bueno el HDR viene bárbaro mientras y tanto como en el caso del les voy a mostrar el trabajo de una estudiante de nivel 3 mientras y tanto no vea tanto el contacto con el piso o si lo veo lo hago en el lugar que se puede porque la verdad es que sabieron que el honguito estaba bailando en el medio de un camino el auto si yo lo pongo en el lugar correcto y lo hago encajar se ve bien y queda como un auto en la calle tiene un render y me recibe bueno esta tiene varios bakes para hacer así es que hay un shader afuera bueno acá esta chica va a hacer una animación que se va a acercar a algunos lugares hay una nena que come de estas mermeladas y cosas y la cámara anda por estos lados o sea apuntando para donde agarra la mermelada donde se hace el desayuno que mira por la ventana y que se yo y acá perfectamente puede haber un hdr y un hdr que no necesariamente sea de exterior ¿por qué? porque si nos fijamos bien en la escena claro lo que va a suceder es esto que estas son las luces que puso lo que va a suceder es eso que la luz va a ser el interior yo lo que quiero es mostrar un interior y las tomas todo lo que ella va a hacer va a pasar acá adentro y en detalles de la mesita y la nena armándose una tostada y esas cosas y hacia afuera se va a ver con el truco de la pantalla de hecho ella es la de la pantalla y veía que les mostré la otra vez esa pantalla la hicimos nosotros en la cátedra para ayudarla ¿no? y cuando la cámara ¿no? se ponga de un costado la ventana se va a ver para un lado ¿no? y así sucesivamente cuando esté no sé hay una que la nena está saltando tratando de agarrar la mermelada entonces si la cámara se mueve yo tengo este fondo externo que la iluminación de la escena sea de una situación de escena de interior o de estudio y eso viene bárbaro ¿sí? entonces no siempre tenemos que buscar un HDR que se vaya a ver porque muchas veces y ahora les pongo otra cosita más para mostrarles y si pongo estudio por ejemplo me va a mostrar estos interiores que lo que yo quiero tomar de los interiores es la luz porque insisto por ahí no se ven entonces si llego a poner por ejemplo un estudio como para fotografía de producto de modelo y es así lo que me va a llegar de esto es la luz ¿sí? como bien muestran las esferitas estas acá abajo ¿no? lo que va a llegar de esto es la luz no voy a ver esto quizás que por ejemplo para la escena esta que les decía de de la nena con las mermeladas ella tiene un escenario con una estética cute luces cálidas y qué sé yo entonces tranquilamente podría poner esto y ahora les digo algo más tranquilamente podría poner esto que no es cute ni mucho menos es realista pero claro lo que yo necesito son las luces lo que yo quiero es esto porque no se va a ver el HDR va a estar se va a ver por la cámara por esto que les mostraba de de la ventana por ejemplo eh bueno ahí está se perdió la imagen porque era otra la de ella y nosotros le propiciamos esta que que está ahí pero esto es lo que lo que va a suceder o sea no no esto sino que a ver si tiene la cámara esto ya avanzó después sobre este proyecto bueno hay un detalle justamente acá de la pileta de la cocina la ventanita y qué sé yo y si se fijan este render está bastante acercado a donde va a aparecer el personaje se va a ver el fondo ese de las mariposas que le propiciamos y no se va a ver nada del HDR sí no se va a ver nada otra vez selecciono la cámara como les decía que bueno es una de las estudiantas que no nos da bola en lo del orden el tema orden no sería lo de ella y no tiene acá collections y entonces selecciono la cámara sí hago view acá y perdón y sin tildar eso le doy el tamaño al preview que yo quiero y ahí sí lo tildo en el caso de que quiera hacer algo así y de esta manera sí ahora sí si yo me muevo me voy a mover con cámara y todo sí de a poquito el tamaño de la escena obviamente me voy a mover con cámara y todo cuando nosotros trabajamos con una escena interior como en el caso de acá y tenemos ventanas por ejemplo decía un caso es poner una pantalla con una imagen general ¿no? así de IA pegadita ahí descargable supongamos que tenemos una una playita o algo así pongo sand y vamos a encontrarnos con estas cosas yo puedo hacer una escena muy sencilla descargando por ejemplo una arena o terreno de tierra de lo que fuera desértico incluso hasta algunas vegetaciones de esta manera entonces si yo descargo esto también un poquito exagerado pero es fácil de solucionar además estas son procedurales descargamos el modelo fbx es lo que hay vamos a venir a unos leaves que no sé estos acantilados es azul ahí me da confianza a ver qué son a ver es una fotogrametría y está cortada con los dientes entonces no esto ahí está ah no es un castillito acá tenemos algo más esto y esto ahí va y esto vamos a hacer rápido entonces esto lo vamos a dejar para la que viene pues no vamos a llegar entonces vamos a hacer así descargar el cubito y mientras descarga esta vamos a descargar esta otra y esta también lo de la escena de la mía del interior vieron que afuera tenía como un bueno tenía un piso había un pastito ¿no? unos leyes así sencillitos que estaban ahí afuera pero vamos a ver lo siguiente ahora yo puedo descargar algunas mallas y que tengo que tener en cuenta ahora simplemente las estoy descargando ¿no? esta está en blender no sirve esta está buena para fondo y que vamos a tener en cuenta bueno una de las cosas que tenemos que ver es la resolución en polígonos si está muy alta y va a estar muy lejos como puede ser este caso no sé si me sirve tanto ¿no? entonces vamos a ver si está muy alta venimos acá o sea acá a los layers estos model inspector lo llaman ahí y venimos wireframe y en wireframe vemos que es una malla que está buena o sea está en una resolución media tirando a baja podríamos decir entonces esto para que esté lejos a mí me sirve ¿no? lo que queremos mostrar quiero decir que si en mi render ¿no? esto llega ya se aparece así vamos a ver no final render total ahí se ve bien y tampoco estoy matando la computadora con polígonos si por el contrario eso que parecía una buena resolución yo quiero hacer que pase mi nave volando por acá y esto se vaya moviendo así o girando lo que fuere ¿no? o pasa la nave yendo para allá bueno está ahí al borde ¿por qué? ¿no? la verdad es eso que esto no es tan alta resolución bueno no es alta resolución y punto ¿sí? entonces ¿para qué voy a usar el modelo? ¿sí? y el error que no tengo que cometer o sea yo prefiero poner esto así y volar mi avión y decir bueno es lo que hay viene mi avioncito volando y yo lo sigo un toque así y digo bueno es lo que tengo zafa y lo importante es el avión y el motion blur ven que se ve con más borros son buenos creo que me pase eso a lo contrario ¿sí? lo contrario que sería y aquello de unos objetos por ejemplo que están acá abajo mi malla está muy lejos y está en una resolución muy alta eso es lo que no tenemos que hacer la ley es el objeto que está cerca en alta el que está lejos en baja esa es una ley que no tenemos que discutir si no me queda otra bueno no sé algo hay que hacer hay que decimarlos hay maneras ¿no? de un proceso se llama decimación que los programas hacen lo que pueden para tener menos polígonos y conservar la forma eso todavía no lo vamos a ver pero existe y lo mismo va a pasar acá tengo esta así esto pinta fotogramétrico y cuando pinta fotogramétrico hay que tener cuidado con esto ¿ven? acá sí hay una malla densa esto es otra cosa ¿sí? no es ultra high poli pero acá hay material bueno esto ¿para qué va a estar bien? bueno desde ya que para estar cerca yo puedo poner esto como un piso que esté cerca vamos a importar estas cosas que descargamos desde las últimas versiones de Blender en verdad lo descubrimos el otro día con Agustín así en nivel 3 estábamos charlando y dijimos uy esto funciona antes teníamos que venir a File Import y decirle qué formato de hecho creo que lo había mencionado en este 4i es bastante complejo porque no lo hacían porque todos los programas tienen esto de drag and drop que uno arrastra y tira el objeto ¿no? a ver vamos a ver cuál es esta les recomiendo este programita que es oficial a veces ando y a veces no ando vamos a decir todo que se llama FBX Review gracias por el disclaimer se llama FBX Review ponen FBX Review Download en Google va a aparecer porque es oficial de Autodesk y es para visualizar mallas como les digo tiene sus pros y sus contras el programita pero a veces como los sistemas al menos acá en Mac nos pasa que nosotros por ejemplo un OVJ si lo podemos ver que no sé si tengo alguna mano por ahí una OVJ yo pongo preview como vieron cuando uno pone preview no sé de algo y te muestra el icono o lo que sea bueno para verlos desde el sistema los FBX no nos dejan entonces va porque es un formato pago como ya saben pero los mismos de Autodesk hicieron este programita es para visualizar que bueno así les anda ojo también yo no pongo las manos en el FBX pero todo esto siendo que son los mentores del Maya es horrible yo esto lo veía bien antes eso es lo que o sea digo debe ser mi versión de FBX review no es preview es review se llama así como revista no sé bueno esas son las mallas y les decía yo agarro tiro y ven que ahora aparece el más cuando tiro no voy a poner nada y me fijo acá el tema de los tamaños que es la historia de siempre shift C y acá ya estamos en un problema que es los problemas que a los que nos enfrentamos siempre voy a tener esto que aparentemente es la malla no que no sería el caso que a mi me encanta justamente esto pero estamos sin tanto tiempo ahora pero vieron que no es soplar y hacer botellas vamos a probar la misma malla vieron que me importó un montón de cámaras y un null que es raro eso es que no lo está leyendo bien bueno vamos a ir sin la forma automática y vamos a ir a la vieja usanza y tiramos acá esto que se llama advanced tendría que aparecer el mismo cuadro de diálogo y no lo mismo bueno el fbx review nos permitiría nos permitiría escalar las mallas eso lo podemos llegar a ver porque hay algunos programas que funcionan mejor con con fbx y otros que funcionan o mejor o que tienen más opciones si se quiere para el obj si eso es así es así y no va a cambiar se acuerdan cuando la vez pasada reparamos ese o sea que habíamos descargado un modelito y dijimos que hay un mapa ahí está y lo cargó y que se va a acordar del v de ese mapa si esto es una malla o sea la deformación es real no la estamos haciendo con con un addon ni con un modifier es una malla y tranquilamente esta malla la podemos poner lejos ¿no? ¿cómo hacemos para poner la malla lejos? bueno esto es simplemente así nosotros tenemos nuestro punto nuestro 3D cursor ¿no? que es este vieron que está siempre ahí y que ya vimos con August también como pasarlo a donde queremos pero justamente eso es para algunos casos la idea es dejarlo ahí en cero ¿no? entonces con G si yo mantengo o sea si aprieto la I el cursor de 3D va a quedar como verán en el mismo lugar yo solamente estoy moviendo el objeto y lo estoy poniendo lejos ahí está la cámara ahí está la luz y ahí está mi cursor de 3D ahora vengo acá voy a agarrar este gizmo y una cuestión nada más así y fíjense lo que estoy haciendo ahora scale un poquito así después me fijo desde la cámara por donde va a andar la cosa ¿no? me vengo ahora sí a la cámara n view bloqueo bloqueo y vamos a girar así ese menú que vieron que yo pongo es muy puntual para mouse de 3D entonces por eso no lo comento que tienen un montón de movimiento ya les mostré lo que es el mouse de 3D que tiene movimientos muy sensibles como ven te lo tocas un poquito y se va pero eso también tiene que ver con la escena ahí estamos ahí nos podemos quedar esperen que vamos a ponerle esto layout terreno estamos pensando en lo que estaría fuera de nuestra casa de nuestra habitación de lo que ustedes vayan a hacer como TP final esto está afuera obviamente yo tendría que apagar todas las colecciones de la casa los muebles todo lo que fueron modelando ustedes para que pueda trabajar y el modo de trabajo es workbench es este la segunda de las pelotitas estas de esta manera o sea si ahora yo quisiese por ejemplo ver mi terreno como quedaría voy a hacer esto muy sencillo y vamos a tirar un shader un sky cualquiera este pongámosle tiramos acá en cualquier resolución pero para que haya un poco más de luz y tendríamos esta iluminación ahora con eso bueno ahora yo hice algunas modificaciones ¿se acuerdan? entonces hago controla controla que toque cualquier cosa controla y venimos a scale o sea controla s de scale volvemos a importar desde acá o arrastrando que ya vimos que era un problema del objeto no un problema del objeto es un problema de blender que no lee bien ese objeto no quiere decir que el objeto esté mal seguro lo abrimos en otro programa ni hablar de Maya que es el dueño del FB y bueno vamos a agarrar esta la otra está en blender y tendríamos que abrirla y cargarla y eso entonces vamos a hacerla más fácil así bueno chicle significa que perdió el el mapa venimos al shading voy a traer esto para aquí y para aquí no esto no esto sí y vamos a ver el shader donde anda hay un diffuse que evidentemente debe ser esto que dice diffuse y hay también un row de rowness que debe ser este y hasta tenemos unas normales que deben andar por acá abajo ven lo que les decía el normal map no van directo el nodo de normales no va ahí a normal sino tiene le tenemos que decir que es un normal map este se ve que tenía una pantalla en muy alta resolución por eso tiro todo así cerramos para que no quede tanto lío y lo mismo tocamos la carpetita y buscamos el mapa de normales que es este de acá vamos mapa de normales no te reveles ahí estamos bueno bien ahora sí ¿no? qué podemos hacer bueno parecen medias altas demasiado quizás entonces con punto del teclado numérico si las vamos a central a central perdón yo las voy a poner en el piso porque sin querer las trabajé desde el otro viewport y las corrí ahí vamos a abrir ya el layout vamos a blender yo te entiendo pero estamos pasadísimos de horario ahí está tenganme un poquito de paciencia que quiero que vean este procedimiento que es muy sencillo les pueden mejorar sus exteriores ahí está mejor y lo mismo entonces yo modifico de apply scale bien nos vamos a venir a este otro modo y ya saben que con el teclado numérico por ejemplo con 7 vemos las cosas directamente desde arriba cerramos esto de la n cerramos acá el ojito del blender kit de hecho el blender kit lo sacamos así y estamos en una vista que es totalmente desde arriba voy a hacer botón derecho duplicate entonces ahora tengo dos de esas arenas que como vimos no tenían una resolución exagerada voy a poner dos de esas arenas acá en el medio y vamos a ver cómo el proceso sería el mismo de antes voy a hacer primero un scale y las estoy escalando en todos los ejes o sea también están quedando más altas se acuerdan que las achate recién porque estaba muy exagerado y ahora están quedando más altas bueno con el gizmo de mover si les es más cómodo si no tocan la G que se yo el de rotar lo mismo pueden hacerlo el teclado y voy a hacer acá una de estas arenas voy a venir otra vez a shift D hago así para que ustedes lo vean y ahora idem voy a hacer esto así otra vez esta entonces dijimos shift D s de scale golpeo ojo ahí puede andar bien g de grab y todo esto por como tengo alineada la cámara me parece ven la cámara es mini ahí así agranda un poquito más todo esto con rueditas salgo de esa situación y otra vez con 7 ya saben que puedo volver 7 de el teclado ven que tengo un hueco ahí pico afuera un poquito de ese hueco ni se va a ver porque ahora cuando vengamos a la cámara yo ya voy a tener otro panorama acá que tengo que hacer bueno lo que tengo que hacer es bastante sencillo es seguir haciendo esto indefinidamente shift d g antes de nada vengo por acá y para que no se vaya ni para abajo ni para arriba le decimos que en un principio queremos que se mueva solo sobre x y los solapagos que se van a dar bueno mayormente me van a ser beneficiosos ¿no? lo mismo acá yo quiero ahora moverme sobre y o sea ir hacia atrás ¿no? 7 que es más fácil de visualizar shift y estamos así 9 es 7 el teclado numérico es de abajo ¿sí? y las vistas laterales van a ser 1 que es de frente y 2 que es lateral en sí si se fijan en estas vistas están más arriba unas que otras esta de hecho esta malla a ver a ver que les pongo la cámara que ven que se ve al revés bueno hay que dar la vuelta nada más cuando nosotros muchas veces escalamos las cosas cuando escalamos muchas veces nos va a pasar eso de que vieron que escalamos y se pasa la flechita para el otro lado bueno eso es que la invierte es un error digamos del programa no es grave pero también nosotros podemos hacer esto de achicar es un truco pero súper común sobre todo en producción de que las cosas no estén derechas y que no estén derechas a propósito por ejemplo yo tengo la cámara inclino un poquito si bajo lo mismo voy a hacer con este si lo inclino un poquito un poquito nada más y lo bajo este también está volando lo bajo y así sucesivamente no lo voy a hacer con todos pero ya se entendió como estoy usando mallas con unas resoluciones bastante copadas bajas digamos y que las pueden ir rotando y acomodando a Piochere cada tanto vuelven a 7 esta vista desde arriba y después empezamos a acomodar hilando ya un poquito más fino ¿no? como esto que les decía que voy a ir inclinando las mallas de manera que se vayan fundiendo ¿no? fundiendo o solapando en realidad ni hablar de esto que les decía en el caso de que solamente se vea una parte a través de una ventana ¿sí? si sucede eso lo mejor que puedo hacer es esto poner unas mallas en baja por el problema este que les comentaba esta está muy inclinada vamos a cambiarnos de modo a ver si me permite trabajar un poquito más rápido sobre z ahí vamos entonces ya cerramos aunque no quedó bien la composición pero si vamos a hacer esto que sería acercarnos acá y me gustaría que se entienda bien el concepto ¿no? esto sería un poco así acá bueno habría que mejorarlo obviamente con la de atrás pero supongamos que tengo una ventana una puerta o lo que sea vamos a poner un objeto acá como uno de esos flotadores y vamos a volver con su diva por la nada misma y desde la cámara para que se vea la utilidad de esto más que nada no es por otra cosa desde la cámara voy a prender el Deep Off Field y vamos a decirle el objeto justamente para eso pusimos el toro para que haga foco ahí vamos a pasarnos acá amén de que hay que arreglar esas cosas de allá atrás todo lo que les venía diciendo por ejemplo hay un focal stop de 1 me parece que está bien el foco está acá y esto que les decía para que ustedes lo vean bien nada más no hay la n sino acá vamos a agrandar esto así para que ustedes lo vean bien nada más y le vamos a poner un toquecito antes de cerrar cycles así ya tenemos la full experience de con un par de mallitas nada más armar un fondo que como les decía antes es el fondo de lo que se ve porque yo voy a estar consciente de que esto es lo que se está viendo o sea yo sé que mi casa la escena de interior que ustedes presenten va a tener una ventana y la ventana se va a ver algo puede ser un HDR si desde ya no si yo necesito esto que les decía simple como la animación de la nena que ustedes solo vieron en la cocina la animación esta de la nena que bueno se va a mover ahí adentro de esa cocinita con planos cortitos y qué sé yo está bien poner una pantalla curva afuera como vimos la clase pasada esto de generar un terreno no procedural sino por mallas descargando cosas en baja resolución en mediana porque hay algunas más de mediana que bajamos y simplemente repetir desde el punto de vista de mi render esto está bien ustedes están nivel 2 tienen que mostrar render si yo tuviese que hacer como decía a Ironman que pasa volando esto no me sirve porque voy a ver que son pedazos pegados de harina y de tierra así como así pegados a la machanta e incluso fíjense con los errores que cometí que ustedes lo saben porque lo vieron mientras hacían saben que este plano que está inclinado acá se ve mal porque uno se solapa el otro esto es una punta de una de las mallas que incluso así zafa obviamente me gustaría bajarla y todo eso se puede hacer mejor desde ya esas montañas montañas que eran acantilados que están allá atrás se le puede subir más la iluminación se los puede transparentar más hacia el fondo si así quedan bien si así me gustan si así no o sea es algo que también está bueno que podemos manejar las distancias esta piola que podemos manejar las distancias por separado porque si yo a eso de los cliffs los acantilados esos que no hay agua abajo pero bueno les cambio por ejemplo en photoshop les doy otra texturita o incluso en blender les doy como una transparencia que se pierdan un poco con el cielo y todo eso ya zafa o sea porque pensemos que en este caso el flotador este que tiré acá eso es lo importante lo otro es el fondo y ahí está donde tenemos que entender si yo tengo una casa con todas cosas lindas que yo modelé con mis cuadros y todo eso y hay un ventanal y se ve para afuera la casa de la playa bueno bárbaro o sea con poco rápido de hecho armé una situación que ya me deja moverme con mi cámara mirar para acá mirar para allá y sé que lo que está fuera de la casa no va a ser cualquier cosa ¿no? vieron que la de mi habitación tenía como bueno el piso un pasto unos arbustos unas palmeras que a veces se veían a veces no pero eso a la hora de tirar unos renders es muy pero muy útil bueno gente ahora sí estamos estamos excedidos pero era importante ver todos estos temas que son asuntos que tienen que ver con este TP ¿de dónde está mi Skype? que son asuntos que tienen que ver con este TP tan importante nuestro TP final el que estamos haciendo ahora y vamos a hacer un último espacio de tutorial a la que viene donde me gustaría que veamos y charlemos sobre cómo van armando el layout esto se llama layout el trabajo este de composición se llama layout y el layout es justamente eso es armar la la diagramación digamos la disposición de las cosas de los objetos y vieron que hablamos de juntar las cosas en colecciones de emparentarlas de manera que si movemos una cosa se muevan las otras por ejemplo todo esto que hice tendría que estar linkeado de manera que si yo me llevo al territorio a un lado tengo me llevo todo junto no tengo que andar llevando de un pedazo de arena por un lado y por el otro todos estos temas son fundamentales ¿para qué? bueno primero para probar esta materia necesitamos que hagan buenos renders varios renders de la escena de interior y que a través de la ventana se vea que existe el mundo afuera como la mía si hay un lugar prohibido digamos que yo decía que para la derecha hay un hueco que se los mostré y no hay nada o como esta chica de nivel 3 es que atrás de su cocina no hay nada es como una especie de set armado ahí donde se filma eso nada más y atrás no hay nada bueno eso está bien ahora si se va a ver en la profundidad bueno las tres opciones la más sencilla es un HDR después la pantallita y después esto que ya es con geometría ¿sí? esto ya es con geometría acá ya estamos metiendo objetos en baja pero vieron que da un buen resultado o sea es sencillo es repetir y pegar parchar un poco y piensen que esto es un anexo a lo que ya tienen de escena de interior por eso no busquen cosas en altas resoluciones de polígonos sino que traten de buscar cosas tranquis como esto que estábamos mostrando acá que estábamos